El constructor francés de submarinos DCNS sufre una fuga masiva de datos sobre sus aparatos construidos en la India. Según reveló el diario de Australian, más de 22.000 páginas de documentos fueron pirateadas en 2011 en un ataque informático, algo que pone en peligro la construcción de estos submarinos, no sólo en la India, sino para otros clientes de este modelo Scorpene. En abril pasado, la compañía francesa logró la atribución de un nuevo contrato de dos aparatos en Australia. He dado instrucciones al jefe de la marina para que analice al completo el material, incluyendo los papeles fugados, manifestó el ministro de Defensa indio, para saber qué dicen estos documentos de nosotros y si no hay nada que pueda comprometernos. Los submarinos Scorpene de propulsión clásica se construyen en la India en un astellero de Bombay. Documentos filtrados harían referencia a manuales técnicos y modelos de antenas submarinas, como los usados también en Malasia y Chile, y en futuro en Egipto y Brasil. Las autoridades francesas han lanzado su propia investigación. El caso podría ser consecuencia de una guerra económica en el sector.